Ellos no están asimilando, que sentimiento de abajo se está levantando Pensaban que me estaban enfriando, pero no quepa, me estoy calentando ¿Y dónde están las mujeres soltiras? La Miss Independe, los que quieren pegarse a la fiesta porque hoy hay Fiesta y guaro, fiesta y guaro, las solteras están pidiendo más fiesta Sube, guaro, 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 guaro Todo el mundo está pidiendo más fiesta Dale, muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, 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 muévelo Dale mamacita que tú tienes, ey Dale al boom, dale al boom, dale al boom Boom, 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 boom Dale al boom, dale al boom, dale al boom Dale, 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 dale duro al boom Ellos no están asimilando Que sentimientos de abajo se están levantando Pensaban que me estaban enfriando Pero no que pasa, me estoy calentando Muévelo, 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 muévelo Dale mamacita que tú tienes el dor Muévelo, 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 muévelo Dale mamacita que tú tienes, ey Dale al boom, dale al boom, dale al boom, dale al boom Boom, 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 boom Dale al boom, dale al boom, dale al boom Dale, 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 dale duro al boom Fiesta y guaro, fiesta y guaro Las solteras están pidiendo más fiesta y guaro Fiesta y guaro, fiesta y guaro Las solteras están pidiendo más fiestas Guaro, 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 guaro Todo el mundo está pidiendo más fiestas Guaro, 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 guaro Todo el mundo está pidiendo más fiestas Dale ¿Dónde están las mujeres solteras? Las misas independen Las que quieren pegarse en la fiesta Porque hoy hay una sentadilla Doblando las rodillas La disco se desata Está hecha una diablilla Cuando le canto viera cómo es el boyota Cómo le hice vaina, rebota, rebota Fiesta y guaro, fiesta y guaro Las solteras están pidiendo más fiestas Tuve Guaro, 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 guaro Todo el mundo está pidiendo más fiestas Guaro, 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 guaro Todo el mundo está pidiendo más fiestas Dale Hay el sentimiento El de la Dímelo Jeremiah Estamos on fire Dímelo cachorro This is record The Alana Studios Darkin